¿Quién era Julián Figueroa? ¿Qué le pasaba? Hemos encontrado videos de él donde habla de la salud mental. Una palabra amable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿El chico venía con problemas de alcoholismo hace mucho tiempo? Pero la muerte yo creo que no es el final, simplemente es una parte de la vida. Varios son los detalles que ya han salido a la luz. A tan solo unas horas de la repentina pérdida de Julián Figueroa, único hijo de la actriz Maribel Guardia, los primeros reportes indicaban que el joven de 27 años había sido encontrado sin vida en la habitación de su casa. No obstante, el cantante intentó comunicarse a toda costa con una de sus amigas más cercanas. Sin embargo, los mensajes que escribió fueron mandados alrededor de las 4 horas, por lo que la chica no pudo contestarle. De acuerdo con las historias de Instagram de esta joven, que fueron retomadas por el programa Sale el Sol, Julián le mandó varios mensajes con la intención de platicar, pero estos, aunque fueron recibidos nunca obtuvieron alguna respuesta, algo de lo que ahora se lamenta mucho no haber contestado sus mensajes esa madrugada. Y es que, a pesar de que ya no sabrá lo que quería decirle, ella cree que una palabra pudo haber cambiado el rumbo de su destino. En su historia escribió, Me parte el alma saber que no estuve para ti en tus últimos momentos de vida. Ahora entiendo la insistencia que tenías para hablar y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje. Esta escribió junto a una fotografía en la que aparece al lado del actor. Por otra parte Gustavo Adolfo Infante, aludió a que Julián Figueroa al parecer había perdido la vida, por temas de salud mental. Sin embargo minutos después en el programa Sale el Sol, donde Gustavo Adolfo dio dichos comentarios, pidieron que no se dieran más especulaciones sobre la pérdida del joven, y creer que la causa que Maribel Guardia informó, es la única y la certera. A pesar de que se supo la causa de su pérdida, Gustavo Adolfo Infante hizo un llamado por la salud mental. Aunque el propio conductor señaló la causa de la pérdida de Julián asegurando que fue pérdida natural. Las palabras de la chica han levantado nuevas especulaciones sobre la pérdida del hijo de Joan Sebastián. Sobre todo, ha comenzado a cobrar fuerza a aquellas que indican que se encontraría bajo una profunda depresión, sobre todo porque la última publicación que el cantante subió a sus redes sociales, donde rogaba poder volver a ver a su padre. Además comentaba que a veces las personas debían mostrarse como eran, porque el mundo no es miel sobre hojuelas, y él estaba desolado por la pérdida de Joan Sebastián. Donde decía, que despacio han pasado ocho años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Mi único deseo es abrazarte, una vez más. Te amo papá y si me duele tu partida, es porque tu vida era tan valiosa para mí, expresó. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.